1, 2, 3 Ya le voy Yo voy a probar a ver que tal me va a hacer Ven, me pese tu camisa Voy Voy Dile Por qué no llegué yo Dale otra vez No, es que está muy pequeño No, 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 no Más y yo llegó, llegó te quedo chido te quedo chido es que en la piscina dice uno de estos que dice mira la cámara con la cámara y ahí se la voy a tirar agarráselo agarráselo vamos Don Geta Don Geta dijo la besis pues no sé no fue la besis cuatro ojos te dijo cuatro ojos agarrame dale dale agarrate mis patas mirame Henry mirame lo que dice Henry vaya vaya cuando medio te empujes te vas a soltar acostado que representes los de la ciudad acostado de espalda de espalda no le toma la foto así acostate vaya vaya llega 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 más boca pero si quiere que quiera eso está está en pedido otra vez lo voy a poner bien ah ah así ve de boca de mano vale me la traes me la traes no solo estaba observando solo viendo ay no sin camisa yo te voy a tirar así si esta chido este bicho miedo tiene yo te lo voy a pasar después que bicho miedo yo le digo que sin camisa se puede dale pey dale pey dale dale quiero ver quiero ver quiero ver es que es sin carne es sin carne es sin carne chichicote es sin carne yo veo en el estilo dale el soplo de mi ay hay está ya don pey quítese quítese don pey es e anciano tienes que hacer don pey a la Jenny dérselo a la Jenny dérselo decime el palo me tomo la foto esta gran cabeza don pey ¡Ya! ¡Vaya, hoy sí, don Johnny! ¡Voy sí, hoy sí! ¡Voy sí, hoy sí! ¡Vamela a traer! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamela, vámela! ¡Vamela, vámela! ¡Vamela! ¡Si no nos van a invitar, de nuevo! ¡Desgraciado! Ya agarraste mis viejas, papá! ¡Ah! El 8 y así me voy Necesito una camisa ¡Cancho, atrás de la camisa! ¡Vamela! No, pero ahí te lo voy a dar Me voy a tirar con camisa y hay que me lo agarre Palabra que duele menos de espalda Que así de... ¡Vamela, Jessica! ¡Vamela, contra el agua! ¡Vamela! ¿De cuándo no le tomo la foto? ¡Vamos, saca el muñeco! ¡Sí, señor, sacamos el muñeco! ¡Vamela! ¡Ya! ¡Vamela, contra el muñeco! ¡Vamela, contra el muñeco! ¡Vamela, contra el muñeco! ¡Vamela, contra el muñeco! ¡No tiene nada, Nero! ¡Subí la cabeza! ¡Prescia, atavicha! ¡Dale, no pasa nada! ¡Desped, la gente, vamos a la foto! ¡Vuela, Jessica! ¡No, las manos te van a mirar! ¡No, las manos te van a mirar! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Chor, chor, chor! ¡Arriba las manos, picha! ¡Jéssica, la mano aquí! ¡Jéssica, la mano aquí! ¡Bárrate, ya, ya! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡No, dale, dale! ¡Mamá! ¡Es que no te tenía que agarrarte! ¡Me voy a tirar con el teléfono! ¡Puso a agarrarlo! ¡Gene, apurate, pues! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Le dije, yo te tiraba para que te vayas a cambiar después! Le dije, yo te tiraba para que te vayas a cambiar después. Le dije, tirate la última vez para que te vayas a cambiar con la Daisy que vas para allá. ¡Pero eso no te fué! ¡No, no, no, no! ¡Mamá! ¡Me voy a tirar con el teléfono así y puso a agarrarlo ahí! ¡Ya, pues! ¡Con el teléfono así, dejalo para que vean cómo es con el pum pum! ¡No, no, dale! ¡Sí, ya, sí! ¡Sin andar inventando, vea, hombre, don Trampa! ¡Es que no es nada para mí, yo para que ellos vean! ¡No es nada para mí! ¡No, hombre! ¡Prate, chugada! ¿Ah? ¡Prate, chugada! ¡No, es que en el carro está todavía! ¡No, no, no! ¡En el lino está ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Papé! ¡No, no! ¡Tanta bulla, Chetilla! ¡Tanta bulla, Chetilla! ¡Cómo que no! ¡Es que a mí me gusta así! ¡Sin pensarlo! ¡Pero vaya ya! ¡Sin tantas mentiras, ve! ¡Don Chetilla! ¡Vale! ¡Es verdad que ya está nada! ¿Tienes miedo? ¡Tienes miedo! ¡Mira! 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 ¡Mira, con miedo! ¡Mira! ¡Mira, con miedo! ¡Mira, con miedo! ¡Mexico! ¡Mexico! ¡No, no te golpeas! ¡Pero levanta la cabeza y se pone la mano de ti! ¡MAYEL! 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 No lo he dado eso. No, no te golpea, dale. Por el cerebro. Para que todo por el cerebro. Así, así. No, acédate para acá. Para acá. Solo suéltase. No, no. Es que no pesa. de espalda o no le tomo las botas ¿ah? ¡Pessy! ¡Pessy! ¿Ya le di? ¡No! ¡Ah, sí, ya le di! ¿Qué pasa? Es que estoy esperando a aquel, después le voy a dar, estoy esperando. ¡Mira la cuchilla! ¡Para mal, Dios mío! ¡Me ando tirando como loca y gozada! Lo que pasa es que allá andaba. ¡Vamos a ver si tú puedes, mi hija! ¿Ya le dieron los hombres de espalda a todos? ¿Qué le dices? Es que va a estar fácil, vamos a seguir ya. ¡Sí, sí, eso no lo puedo meter! ¡Haga más fuerte con uno, mamá! ¡Vaya, así, colóquese! ¡Póngase las manos! ¡Póngase las manos aquí! ¡Póngase, sin miedo! ¡Las manos niñas! ¡Yo! ¡Ah! ¡Solo empuja, si ustedes! ¡Saca el pie aquí! ¡Yo! ¡Ah! ¡Saca más la espalda, ya! ¡Saca más la espalda! ¡No, o sea, empujate más! ¡No, para este lado! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ajá! ¡Entre más encontrado va uno, más velocidad agarra! ¡Gilo! ¡Falta Gilo! ¡Gilo! 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 ¡Ale, sinvergüenza! ¡Esta estaba Gilo, jala tirando agüista! ¡Ale, chulo, mamá! ¡Ah! ¡Y mire! ¡Ahí te han ido! ¡Estoy llorando! ¡Ah, mi, papá! ¡No le voy a meternar eso! ¡Este volador! ¡Calla grito, chulo! ¡Estoy calladito está! ¡Gilo allí estaba! ¡Solo tirando agüista! ¡Solo tirando agüista! ¡Estaba grabando! ¡Estaba mal observando! ¡No, hombre! ¡Está bien! ¡Dale constante! ¡Gilo! ¡Gilo! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Gilo! ¡Que está parada! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Nayeli! 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 ¡Es que así de espaldas me dan! ¡Dale! No pasa nada ¿Vos sabes el futuro? ¡No! ¡Porque yo si me he tirado y todo! ¡Seguramente! ¡Ni en las piscinas se bañan! ¡Eso es bolivia hija! ¡Cuando las provocan palabras! ¡No! ¡De espaldas no! ¡Cállate! ¡No te vas a bajar las de gilo! ¡Sí! Palabra que con más miedo te tiras más... ¡Cállate! ¡De espaldas no puedo! ¡Nayeli! 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 ¡No! ¡Es que me dan miedo! ¡Mexicana! ¡Nayeli! 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 ¡Nayeli!